¿Qué pasa chaval? Aquí el queque22 comentando y nada, os traigo un vídeo de fondo de Call of Duty Black Ops 2 de Nuketown 2025 Es una partida que jugamos en el streaming de Joveki, os dejaré en la descripción el enlace del streaming Y nada, ¿qué os quería comentar? Últimamente quiero comentar muchas cosas, pero porque no puedo hacer otra cosa Como sabréis, muchos vídeos he hecho de que tenía ya el vídeo grabado, pero mi ordenador se calienta y el archivo no sale bien Pues vale, allá estuve grabando una partida para que tuvierais un like Pero cuando fui a meterlo en el Sony Vaga, una fracción del vídeo me sale en verde Cuando llega esa parte del vídeo, me sé que ha pillado el ordenador y me sé que ha pillado el Sony Vaga y se cierra el Sony Vaga ¿Qué quiero decir con eso? Lo siento, la verdad, perdonad, pero con la calor eso me va a pasar constantemente Y si algún día, ¿vale? Si algún día no subo un vídeo, pues que sepáis que es por eso, que no es porque no me vaya puesto a grabar O porque no vaya a preparar un vídeo La verdad que mucha gente me dio, no te sigan mucho con los vídeos, no sé qué, no sé cuánto No me sigo, la verdad, porque estoy jugando No me cuesta darle a un botón y, bueno, a dos botones, uno es de grabar y otro es del audio La verdad que no me cuesta trabajo Tampoco me cuesta trabajo renderizar, ni tampoco me cuesta trabajo subirlo Pero el problema ahora es mi ordenador No me importa, la verdad, no me importa Grabar, pero el ordenador es el que falla Por eso he pensado de subir tres vídeos a la semana Por decirlo así, tres vídeos a la semana, sí Hasta que acabe el verano Porque si ustedes estuvierais aquí y tocarais el ordenador Arde, el ordenador arde Darse cuenta que es del año 2007, creo que es 2007 o 2008, es un Intercore Duo Y claro, el ordenador arde No tengo otro ordenador, no tengo recursos para comprarme otro ordenador Pero bueno, no importa, me quedaré con este hasta que muera Y cuando muera, pues, se acabaría mi camino Así de simple Espero que me dure muchos años Pero bueno Otra cosa que os quería comentar El vídeo anterior os dije que Que os apetecía, no sé que no sé cuánto Aún no he contestado las mensajes Perdonad Cuando lo estéis viendo el vídeo Espero que esta noche conteste el vídeo Conteste las mensajes Leí muchos mensajes de que es verdad Es normal, es comprensible de que Todo el mundo en verano haga cosas diferentes Hacen más calor Amigos, familias, vacaciones Es simplemente Yo lo estoy notando también Porque no me apetece jugarle No me apetece jugarle por la calor En mi cuarto no tengo aire acondicionado No tengo un ventilador ¿Por qué? Por, no sé No tengo un ventilador porque no me lo he comprado Pero no lo tengo Y aquí hace muchísima, muchísima calor En mi cuarto Para poder jugarle Se calienta el ordenador Se calienta la play Se calienta la tele Todo lo que tenga enchufado se calienta Arde No es solamente el ordenador Sino todo Todo, aunque menos El ordenador es una desagradación Pero bueno Muchísimas gracias a todos Y la verdad Tengo pensado hacer una espacilla Cuando lleguemos a la cifra ¿Vale? De 800 suscriptores Un poco rara O no sé si prepararla ya Porque no creo que lleguemos En verano Bueno, ahora mismo En este tiempo Y la verdad que sería Un... Algo diferente Que no he visto por Youtube Y creo que estaría bien Que estaría bien Aunque A lo mejor Algún día Puede que me anime Y lo haga sin ser Sin ser una espacilla Pues aquí Chavales Me voy a comentar un poquito El vídeo aquí Me cogí la escopeta esta Que yo La verdad que cuando me la cogía Cuando tenía la otra conexión Me parecía una patata Pero cuando la cogí En esta partida Digo Esto es Una máquina de matar La verdad Es una máquina de matar La próxima partida Que suba Si hay en like La subiré con esta Con esta escopeta Me ha gustado Pega unos pepinazos Madre mía Un cheque pepinazos Pega Por Dios Eh... Si Lo tengo pensado La subiré Con esta escopeta A ver que partida Nos sale Y veanme en la descripción Del vídeo Que juego queráis ver Que juego Queráis ver Mayormente Si Con que arma O con que equipo O sea Por ejemplo El FIFA Y el domingo Vais a tener Ya también El Sin City ¿Vale? Eh... Que he ideado esa serie Ahí para Pero por los motivos Que Que he dicho ¿Vale? Aunque Estoy pensando también En hacer otras series Pero esas no vas a estar Habitual como los Sin City Y nada chavales Espero que os haya gustado Un 38.5 Suscribirse Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao Un abrazo a todos